El ingeniero Benito Guerra es el invitado por enlaces de noticias de fin de semana para hablar de los 100 años que hoy cumple Juan Bautista Madera Castro, autor de la música de La Pollera Colorá y de su relación directa con Barranca Bermeja. Bueno, hoy se cumple 100 años del natalicio del maestro Juan Bautista Madera Castro, autor de la música de la famosa canción La Pollera Colorá. Destaca el ingeniero Guerra el hecho de que el maestro tenga los apellidos invertidos. El maestro Juan Bautista Madera tiene invertidos los apellidos porque en esa época el papá todavía don Ausebio y doña Carmen no se habían casado. Entonces el padre Oyola no le parecía bien que mientras no estuviera casado tuviera los apellidos del papá y de la mamá. Entonces decidió ponerle primero el de la mamá y por eso él se llama Juan Bautista Madera Castro y debe ser Castro Madera. Sobre la creación musical de La Pollera Colorá y su clarinete también se ha referido nuestro invitado. El maestro el 7 de diciembre de 2007 lo donó a Barranca Bermeja. Él quería que reforzara en una biblioteca o en un museo dando a de alcalde Edgar Cote Garabino. El clarinete es de Marca Luxus Amachi Stradley de Checoslovaquia. Él lo donó pero entonces el alcalde Edgar Cote se lo entregó a la Asociación Música Popular. En el departamento de Sucre donde vive a esta hora también destacan esta fecha. Maestro Juan Bautista en nombre mío propio y al pueblo cinciano le deseo un feliz cumpleaños. Que Dios lo bendiga Dios. Muchas gracias. Gracias a usted maestro por habernos regalado esta hermosa melodía. Gracias maestro. Que Dios lo siga bendiciendo. El ingeniero Benito Guerra hace llegar su mensaje al maestro Juan Bautista. No, al maestro el eterno amor que le tenemos aquí los barranqueños. Ese agradecimiento por haber hecho parte de la pollera colorada, de la música, de la pollera colorada. El maestro sabe que somos muy allegados a él y que lo queremos mucho a todo este pueblo barranqueño. Al igual que Barranca Bermeja, maestro usted cumple cien años. Que los cumpla feliz, muy feliz y gracias toda una vida por la pollera colorada. ¡Suscríbete al canal!